¿Es perjudicial para la empresa tener un alto porcentaje de familiares en los órganos de decisión? Depende del tamaño de la empresa y de la calidad de los familiares. En empresas largas hay sitio para muchos miembros, en empresas pequeñas mucho menos. Y en cualquier caso se necesitan miembros competentes para jugar el papel que tienen que jugar. Hay muchas causas que se pueden clasificar de acuerdo con la mayoría de la literatura dentro de tres estilos o tipos de conflicto. Hay conflictos que definimos de task, de cómpito. Y esos conflictos habitualmente pueden ser positivos porque fomentan discusiones que pueden tener éxitos positivos, éxitos favorables. Luego hay conflictos de procesos, o sea, sobre cómo hacemos para conseguir un objetivo. Y los malos, de verdad, son los conflictos de relación. Cuando la gente se lleva malas relaciones es más difícil que las cosas se puedan arreglar. Por lo cual en empresas familiares las relaciones entre miembros de la familia que se va enlargando el número de personas y se va desenlazando en los lazos familiares es un tema crítico que se tiene que fomentar. Aún más hoy en día en que las relaciones familiares dentro de pocos años se han convertido de ser las relaciones principales de las personas a relaciones que nos comprometen menos que las instables. Gracias. 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 ¿Ratificáis vuestra aceptación de ingreso a la Real Academia Europea de Doctores? Sí. ¿Prometéis cumplir fielmente los estatutos de la Real Academia Europea de Doctores y aportar vuestro saber y colaboración en vuestros trabajos científicos, tanto de carácter individual como colectivo, con el fin de velar por el prestigio de nuestra institución, cuantas veces fueres requerido para ello? Sí. Gracias. 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 A tale considerazione non sfugge il tema del conflitto. Tema studiato da molte discipline e con una copiosissima bibliografia sia in riferimento alla famiglia che con riferimento all'impresa. Tuttavia la conflittualità che si determina nelle aziende familiari assume connotazioni specifiche proprio in relazione alla contemporanea presenza prima citata. Conflitti che si producono in ambito familiare possono facilmente influenzare ritmo e contenuti dei processi decisionali, clima organizzativo, funzionamento degli organi di governo e di direzione, relazioni lavorative e ripercuotersi sulle performance di impresa. Analogamente in direzione opposta, conflitti originati nel contesto aziendale possono riverberarsi sul fronte familiare, deteriorando le relazioni e l'armonia fino al punto di generare fratture irrisolvibili in quello che costituisce l'ambito più intimo della vita sociale delle persone. L'esercizionale 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 la paz y no para ganar la guerra. La brillante disertación del doctor Salvatore Tomaselli y la magnífica contestación del doctor Miguel Ángel Gallo Laguna de Rins nos ha permitido estar presentes en esta celebración de carácter científico como ocurre en las grandes ocasiones. La academia se enriquece con el conocimiento y el compromiso aportados por el excelentísimo señor doctor Salvatore Tomaselli, a quien acogemos con respeto y entusiasmo, esperando de él que hará honor a su palabra y promesa solemne de colaboración y trabajo por y para la academia con sus trabajos científicos. Salvatore Tomaselli Salvatore Tomaselli Salvatore Tomaselli